Ya llegó el momento de emitir mi humilde opinión señores y va precisamente en coordinación con el video con el cual nos fuimos a pausa las declaraciones de la ex magistrada actual procuradora general de la república Miriam Germán Brito. Pues Miriam Germán Brito dejó entrever en líneas o casi se la dejó caer al presidente de la república Luis Abinader y cuando yo digo esto es porque precisamente ha sido el presidente de la república Luis Abinader quien a través de ese poder ejecutivo ha querido someter también proyectos de reforma a la constitución de la república dominicana para lograr que se puedan realizar algún tipo de encomiendas vamos a ponerlo así y también modificaciones a la constitución lo que tiene que ver con la elección de esa procuraduría general de la república ese procurador general de la república dentro de esos expedientes que habían sometidos habían sido sometidos por el poder ejecutivo para lograr una reforma a la constitución estaban que precisamente iba a ser el presidente de la república quien escogiera al procurador general de la república y al parecer ahí Miriam Germán Brito le ha puesto bien en claro que aunque no ha dicho que está en contra de una modificación a la constitución si está en contra de uno de los términos que ha planteado el poder ejecutivo y el presidente de la república para lograr esa reforma constitucional precisamente las declaraciones de Miriam Germán Brito vinieron contenidas en ese en ese discurso de rendición de cuentas del pasado año ella decía algo muy preciso decía la permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombre y puede removerle a discreción sino que es necesario institucionalizarlo yo estoy totalmente de acuerdo y lo venía diciendo aquí que en República Dominicana no puede quedar a discrecionalidad del presidente de la república o de algún funcionario de este gobierno seleccionar a quienes pueden llegar en algún momento de su vida a investigarlo usted sabe cuántas cosas se lograron en pasadas gestiones de actos delictivos hacer inmensidades sobre todo de personas que estaban apoyadas por el poder de aquella época y qué ministerio público o qué procurador general de la república se iba a atrever a cometer algún tipo de acción en contra de vamos a ponerle el caso el hermano del del presidente de la república un primo del presidente de la república una hermana del presidente de la república absolutamente nadie ningún procurador se iba a meter en eso porque quien ponía el procurador evidentemente era el presidente de la república y al parecer tiene que ser o es el deseo del actual presidente de la república Luis Sabinader que continúe ahora bajo esa permanencia lo que yo siempre he propuesto que aquí en República Dominicana deba ser el pueblo quien elija a quienes deben investigar los actos delictivos o los actos de corrupción porque da mucha pena y vergüenza que uno todavía continúe dejando en manos de personas que son actores políticos que solo le benefician sus intereses todo el tema de la política en la República Dominicana y todo el tema no tan solo de la política sino del sistema judicial de nuestro país y eso sí nos debería dar pena y vergüenza como nación y qué bueno que Miriam Germán Brito aunque fue colocada precisamente por decisión también en esas mesas de selección por el presidente de la república pero también ella entiende que para poder funcionar efectivamente un ministerio público no tiene que estar sujeto ni quizás sentirse amedrentado que lo pueda quitar el presidente de la república dado el caso de que o él o uno de sus familiares puede estar involucrado en algún caso que le hiera al pueblo dominicano y qué buena y atinada decisión a producción dentro de poquito también como parte de este comentario como parte de mi tiempo para comentar con ustedes le estoy enviando un video de un hecho que ha causado mucha consternación sobre todo en mi municipio de Santo Domingo Oeste y ha sido un incendio que se ha llevado a cabo desde el día de ayer y que redujo a cenizas tres viviendas preferiblemente de tres familias ubicado en el sector de Herrera y están ahora los familiares solicitando ayudas señores porque perdieron todo y yo sigo preguntándome si ya producción lo tiene el video que fue recientemente colocado para que me lo vaya rodando y yo me pregunto por qué todavía nosotros continuamos con ese sistema de que aquí las casas están tan pegadas una de las otras es verdad que esto lleva años esto viene desde la época de Trujillo y más allá de las malas construcciones que se han llevado a cabo en el pueblo pero también deberían esas instituciones también debería sacar el día infuncional de Santo Domingo Oeste tomar cartas en el asunto realizar los trabajos que sean necesarios y sobre todo yo no sé cuándo es que las EDES de la República Dominicana las empresas servidoras de electricidad y la corporación de electricidad ya casi inexistente esa antigua CDE y esas EDES de este de norte de sur van a tramitar y van a resolver de una vez y por todas todo el tema del cableado de ese tendido eléctrico que está sobre todo desbordado de forma muy errónea y encima de todas las casas de todos los barrios y de todas las comunidades porque hasta por gasco se ha visto como este ese tendido eléctrico muy mal empleado y muy mal localizado y hasta cuándo nosotros vamos a tener ese problema de ese tendido eléctrico que choca con las con las casas y por eso se producen también la gran cantidad de incendios no sé hasta cuándo porque al parecer no no hay una cara no hay una solución que se le vea llegar tempranamente a eso si estamos resolviendo el tema del suministro pero parte de ese suministro que nunca le llega a los ciudadanos viene también por esa mala coordinación de ese tendido eléctrico que llega hasta los barrios y sería bueno también aprovechando la oportunidad y lamentablemente aprovechando la producto de este siniestro que se tome en cuenta este asunto aquellas personas que quieran colaborar con algún tipo de ayuda para esas tres familias que quedaron en la intemperie lo pueden hacer o comunicarse con ellos hay un número que es una persona identificada como Rodángel que lo pueden hacer a través del 829-721-8771 829-721-8771 para cualquier colaboración directa para cualquier cosa que ellos puedan necesitar aguares, ropas, camas electrodomésticos y todo porque lo perdieron todo lamentablemente en este siniestro yo creo que hasta aquí llega mi comentario del día de hoy esperando que las autoridades pongan asunto a lo que deben de poner en este siniestro en este siniestro en este siniestro